Esta es una canción para que nuestro público se llene de orgullo Porque nosotros somos tan perseverantes Que hacemos nuestra música hasta con flojera Y dice así Tengo flojera, tengo flojera, tengo flojera Tengo flojera, tengo flojera, tengo flojera ¡Ay Dios mío! Se me salen las lagañas De tanto dormir se me apoyan las arañas Y me dicen, levántase a su gente, entréguese Yo les digo, tengo flojera pues ¡Dale, dale! Siempre procrastinar que a toda esa gente Hay que alegrar con vuestra música pegajosa Para retombar más profundo que una fosa Pero señorita, no ve que tengo sueño Anoche me quedé este tema escribiendo En eso escribí las letras y las tablaturas Y solo tres horas al cáncer estar en mi cama Y la canción dice así, porque sí Porque quiero una era de flojera Porque quiero dormir, no quiero salir, no quiero lucir ¡Solo quiero dormir! Tengo flojera, tengo flojera, tengo flojera Tengo flojera, tengo flojera Tengo flojera, tengo flojera Tengo flojera Mañana es el otro día Buenas noches Tengo flojera, tengo flojera Tengo flojera, tengo flojera